Porque también es el momento de relajarme Por lo menos yo y sentirme cómodo Apreciado, visitado Y elegido, ¿no? Me encanta cuando soy elegido También, me encanta porque también Lo voy a hacer con una persona que El mundo pandémico por ahí Nos puso medio en contacto Pero también una gran persona como mi querido amigo Carlos Zavalla, a quien le dejo un abrazo enorme, que andamos haciendo nuestras Travesuras también radiales Y termino conociendo a Maxi Curcio por medio de él y decirle Muy, pero muy buenos días Maxi, ¿cómo te va? ¿Qué haces Charlie, querido? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por invitarme nuevamente A tu programa Siempre tan generoso Cada vez que tengo un lanzamiento estás ahí apoyando Así que Estas cosas se agradecen mucho en este medio Y un abrazo a Carlos Zavalla Por supuesto que Hizo su parte para que nos conociéramos Vos y yo, pero fue antes De la pandemia, ¿vos sabés? Sí, sí, sacaba la conclusión Por eso me acordé de Carlos Zavalla Y que de cierta forma Muchos años Antes Estando compartiendo la radio Exacto Y cuando me dijo Mirá Por medio de esto Conocí a una persona Cuando no fue una persona Andaba mucho Él también con el tema De medios De revistas ¿No? También me contaba Y ahí aparece la parte de la escritura Y demás dentro del arte Exacto Que en la pandemia Se potenció un poco El tema de eso De que la gente por ahí Acudió más a leer O a participar más No sé si a vos te pasó lo mismo Pero Es como que la gente Estuvo más abierta A estar en casa Y poder hacer lectura Poder prestar más atención A las entrevistas Y creo que eso Eso fue, por ejemplo Una marca que vos hiciste Para nosotros Fue maravillosa Insistimos sobre uno De nuestros Co-conductores del programa Y terminó sacando su libro Y ahora en la actualidad Hay otra persona Que vino y nos contó Toda una historia Con respecto al mundo Del karate Y todo lo que vivió Él yendo y viajando a Japón Y hoy Sigue una de las personas Que quiere Que está nombrada Dentro de De los mejores De los que tiene La República Argentina Me hizo la misma propuesta También de los libros Y tuve que contar Esa historia Cómo te conocimos a un poco Cómo lo animaste A Fabián Y hoy por hoy También anda detrás De ese circuito De escribirlo Así que es maravilloso Eso Me alegro Bueno Me alegro mucho Por esto que me contás Sí recuerdo La anécdota con Fabián De su libro Sobre Maradona Y Yo en lo personal Si te tengo que ser Autorreferencial Para contestarte A mí El tiempo pandémico Fue muy fértil En lo creativo El tiempo El tiempo de estar acá Metido en casa En las horas De silencio En la continua rutina Que se hacía Cuando los días De cuarentena Se alargaban Y se alargaban Y bueno Fue un tiempo Para meterse para adentro Física y espiritualmente Guardarse Y en lo personal Fue muy Productivo En lo creativo En poder Culminar proyectos Y Proyectar Y comenzar otros A mí me aparece mucho Dentro de lo que Venías trabajando Recuerdo un poco El tema De historia de rock Recuerdo un poco El tema De cine Y Y hoy por otro Se vienen nuevos proyectos Que calculo Que esto que vas a lanzar Ahora Sí Tiene Pegado a esta charla tuya ¿No? Es decir Me dio toda esta posibilidad De muy para adentro Y hoy Empezar a salir hacia afuera ¿No? Sí Uno de los De los aspectos En donde los artistas A veces Tenemos algo precioso En nuestras manos Los seres humanos Que se llama Tiempo ¿No? Es el tiempo Y es como Es Como utilices ese tiempo En lo que es La carrera de un artista Los tiempos O de un creador De un escritor Los tiempos se miden De forma Es intranserible Por otra parte De lo que te estoy contando Es sumamente subjetivo Y personal Esto que voy a decir Pero Por ejemplo Los tiempos editoriales Para sacar un libro Quizás Entre tiempos De escritura Corrección Edición Maquetado Quizás Estás dos años Para finalizar un proyecto ¿No? Desde que lo empezaste Desde que empezó Esta semillita Esta piedra angular Y hasta que lo concretás Y en el caso De lo que te vengo A comentar hoy Que es mi segundo libro De fotografías Es muy interesante También esto Que se da Con la cronología Tan extraña Porque quizás En mi caso Que no Que no es el arte Ni la escritura Un medio de vida Quiero decir Es un oficio Que lo hago Con absoluta pasión Compromiso Entrega Energía Artesanía Esfuerzo Como artista Autogestivo Que soy Pero no me permite Un medio de vida Entonces El tiempo pandémico Me brindó Estas horas Que en condiciones normales Quizás yo no tengo Para crear Y lo interesante Este viaje Que hago Paralelo A lo que vos Por ahí Me conoces más Charlie Que es por la escritura Ensayística Yo tengo otra Faceta creativa Que un poco Corre en caminos Paralelos Con la escritura Que es la fotografía Y A esto quiero decir En el encierro Pandémico Y en Y en tratar De Encauzar proyectos Que quizás Estaban un poco Postergados En mi trayectoria Era Ordenar Mi archivo De imágenes Y creo que lo comentamos El año pasado Esto cuando yo Presenté en tu programa Mi primer catálogo De imágenes Que fue meterme A bucear En un archivo De 10 años Por eso te digo La cronología Y los caminos A veces impensados Que puede tomar La carrera De un ser creativo Este Y bueno Aquí estoy Este Siguiendo ese camino Y Y así es como Nace mi segundo Libro de fotografías Que es lo que hoy Te vengo a presentar Que Que se llama Factotum Que lo estoy lanzando Con Con la gente De gráfica 1250 De aquí De la ciudad De la plata Y que tiene que ver Un poco Con Con este trabajo Que empecé Hace ya dos años Con el libro Que salió El año pasado Que se llamó El asombro Se parece a una fotografía Puedo entender Tranquilamente Este Este flamante Factotum Como Un continuador Conceptual Y estético De aquel Primer catálogo Aunque Te diré Y a medida Que la charla Nos permita Con Con identidad Absolutamente Propia Sabes que Me quedo Pensando Primero En el tema Del nombre Que nunca Te lo pregunté En otras ocasiones ¿Cómo surgen Los nombres A medida Que vas entiendo ¿Cómo surge El nombre Este es el nombre Este es el nombre Del libro ¿Cómo surge En este caso Este último Este último proyecto Surge En lo personal Me ha pasado Que surge Al comienzo Cuando visualizo Que tengo Material para un libro Que tengo la columna Vertebral de un libro Que tengo la idea El concepto La estética Generalmente Viene acompañado De esa palabra Que Que se yo Serán las musas O lo que fuere Se nos revela Y a veces Hay palabras Rondando Dando vueltas Que de alguna forma Nos sensibilizan Y en mi caso Trato de estar Muy atento Muy perceptivo A lo que ocurre Alrededor Porque es muy importante Como comunicadores Comunicar con la palabra Y con el título Que bautice tu proyecto Y a mí Por lo general Se me presenta En los comienzos De los estadios Digo Esta es la palabra Y además Me sirve esa palabra O ese título Ese disparador Como para Como para seguir Como guía A lo largo del proyecto Y en este caso Puntual Sí Y en este caso Puntual Que me preguntás Pasó algo extraño Que es que Casi como que Me lo autoimpuse Porque yo venía Titulando mis proyectos Mis últimos proyectos Literarios Con 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 títulos Muy largos Entonces Digo Necesito También un cambio Viste Siempre vamos Buscando cambios En nuestra carrera Cambiar nuestras Formas de comunicar Buscar Nuevos horizontes Nuevos desafíos Estéticos Como te decía recién Nunca nos quedamos Quietos Y digo Bueno Voy a ir por un nombre Corto Y que en una palabra En una sola palabra Me sintetice Lo que estoy queriendo De alguna forma Comunicar Y allí Se reveló Esta palabra Pactotum Que indica Aquel individuo Capaz de cumplir Múltiples funciones A la vez Y es tan Representativo Para mí En este proyecto Como artista Visual Autogestivo Como escritor Autogestivo Que me tengo Que internar En labores De diseño De Corrección De maquetación Lo que es El tramo editorial De editar Este tipo De material Que es un libro De fotografías Con una curaduría De más de 300 imágenes Es un laburo Muy 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 Preciso Muy Muy Arquitectónico En el armado Te diría Y bueno Requiere De Requiere De la versatilidad De la polivalía Y me gustó Que Esa palabra Pueda definir Un trabajo Con esta impronta Sabes que Me quedo Pensar Me imagino Nada más ¿No? Como Como es el tema Del libro Y También El orden ¿No? El orden No sé O sea El orden También debe ser Importante ¿No? Para vos Más que nada ¿Cómo Acumodás eso? Decir En algún momento No sé Quien trabajas armando Después Después de repente La que estaba Para el No sé En orden Número 20 No La quiero Número 30 O número 2 ¿Me entiendes? Eso también lleva Un buen tiempo ¿No? Eso es una locura El orden Porque Como Yo soy muy Extremadamente Obsesivo Detallista Y A la hora De hablar De la precisión Al momento De comunicar Vos imaginate Que es meterme En un archivo De fotografías De mi Última década Entonces Es seleccionar Lo Lo posible Lo que va Lo que no va Después hay Una segunda Selección Hay una Tercera Selección Y también Yo le Yo le quería Dar impronta A este libro Que no Que no sea Una Una fotocopia Calcada Del libro Anterior No No me interesaba Me interesaba Que tenga su Independencia Su Su autonomía Digo Del libro Anterior De fotografías El libro Anterior Había tenido Una impronta Muy cronológica En estas En estas Postales Que tenían Digamos También Distintas Recorrían Distintas Geografías Del país Y había Un cierto Orden Cronológico Que los guiaba Y acá Dentro de las Serias temáticas Que tuvo ese libro Y acá también Hay series temáticas Pero no guardan Un orden Cronológico En realidad Hay una Consonancia Estética Y esto También Es muy Subjetivo A mi Sensibilidad En lo que Tiene que ver Con el uso De los colores De las geometrías De la incidencia De la luz Entonces Esa fue El sendero Que fue Guiando A cómo Se van Acomodando Como en un Gran mosaico Dentro De Dentro De este libro Las imágenes Que por supuesto Se van desplegando No azarosamente Sino temáticamente Hay una primera Parte del libro Este libro A diferencia Del anterior Tiene mucho texto El anterior No tenía texto Y acá me lanzo A escribir Bastante Acerca del Proceso creativo Y del arte Fotográfico Y comunicarlo Con el lector Que me parece Importante Y ya te digo Hay una primera Mitad del libro Que está muy Marcada por la Impronta De algo Que me Que me atrae Mucho Que es jugar Con el dibujo Digital Y crear Visualmente Piezas Imágenes Muy Abstractas Y me gusta El riesgo Y me gusta Esa parte Lúdica De la creación Este Y un poco Jugar con la Imaginación Son Son horas Y horas Buscando En una imagen Como te digo La La coloración El contraste La iluminación La saturación Perfecta De lo que quieras Mostrar Hay una De las series Que titulé La primera Que abre el libro Que también Es muy importante Que sea la primera Que se llama Imaginería Para un solitario Metier Y nuestro oficio Es muy solitario Y está hecho De imaginería Entonces Allí se van tramando Colores Formas 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 extrañas Y algunas Hasta surrealistas Y bueno Me gusta el juego Me gusta el riesgo Me gusta Ser Completamente Lo opuesto A lo académico Y después Y después hay Una segunda mitad Del libro Ya superando La locura Que es El dibujo Digital Si tenés Oportunidad De verlo Ya te voy A obsequiar Un ejemplar En digital Para que Tengas Y para que Sortees Con tu audiencia Y después De toda esa Impronta Después de toda esa Impronta Viene ya Lo que es La fotografía Propiamente dicha Que está vertebrada En fotografía De interiores Con Algunas cuestiones Arquitectónicas Que me interesa Captar Y mostrar Y fotografía De paisajes ¿No? La naturaleza Siempre Prima En mi interés En mi sensibilidad En el ojo Que permanentemente Observa el mundo A su alrededor Y Bueno Hay uno de los títulos Que se llama Toda esta energía A nuestro alrededor Y ahí Hay instantes De naturaleza Muy bellos En el libro Dentro de De lo que te escucho También ¿No? Hay también Una inclinación Fotográfica En la cual Pensaste En un público A nivel fotográfico A la persona Que Por ahí Recién está Cursando O sintiendo Esta experiencia De la fotografía Y demás Porque Decís que en este caso Le dedican más texto ¿No es cierto? A la obra O a cada una De las fotografías En este caso Pensás que puede Pensás en algún momento Que puede ser de utilidad Para aquel que esté Transcitando Por ese mundo Yo creo que sí Inconsciente O conscientemente ¿No? Depende como lo veas De alguna manera Creo que puede resonar Con Con gente Afín Al oficio Y Y me pasó Algo muy lindo Con el primer libro De fotografías De que Me enteré Es una tirada Muy pequeña La que sacamos Imagínate Este tipo De ediciones Casi de autor Podría decirse Un libro De ilustración Más de 300 páginas A color Con tapadura Y en esa tirada Chiquita Dos personas Concretamente Que se me acercaron Pidiéndome El primero De los libros Este Luego me entero Que terminan Llegando A escuelas De bellas artes Así que Nada Si Nada Nada Que me llene Más el alma Y el corazón Que ese tipo De 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 Halagos ¿No? Al Al arte Que uno puede Realizar Que es Un granito De arena Y puede ser Una herramienta Una ventana Al mundo Que pueda Estimular La 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 imaginación O la pasión Por el arte visual Que chicos Chicas Jóvenes Estudiantes Puedan tener ¿No? Me parece A mí me pareció Fantástico Y hoy por hoy ¿Cómo hace la gente Para Para conseguir el libro O cuál es La manera De poder Participar Del mismo? Mira Este libro Que edita La 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 imprenta Gráfica 1250 De la ciudad De aquí De La Plata Que son Del mismo grupo De trabajo Que editó El anterior libro De imágenes El asombro Se parece a una fotografía Y Hicieron un gran trabajo Que No pude más que elegirlos De nuevo Y confiarles Esta tarea Y Y han hecho Algo Muy hermoso Y todavía no está Quiero decir Llega en la primera Semana de agosto Charlie En formato papel Y digital Este libro Que repito Se llama Factotum Es un poquito Más voluminoso Que el anterior Tiene 360 páginas Son Casi 320 fotos Más Todo el texto Que te comenté En ordenadas En siete En siete Series temáticas Este Y bueno Lo pueden conseguir Como te digo A partir de la primera Semana de agosto A través de mis redes Personales En Maximilianocurcio.com En la Triple W Maximilianocurcio.com Allí En la pestaña De novedades Literarias Van a encontrar Un apartado Con el libro Pueden llenar Un formulario De solicitud Y hacemos envíos A todo el país De lo contrario Lo pueden solicitar A través Como digo De las redes De gráfica 1250 O también Una Una tercera opción Vos sabés Charlie Que al comienzo Cuando me presentabas Mencionabas Esto de la revista En la que yo participo Que es la La revista Cetear Es un espacio Colectivo Artístico Que fundé Hace cinco años Y que también Tenemos tiendas De libros Tienda online De libros Así que allí En Ceteartes Libros También va a estar Colgadito Factotum Para quienes quieran Internarse En acompañarme En esta aventura Por imágenes Por postales A través De distintos De distintos Momentos De mi vida En donde estoy Permanentemente Atento a lo que ocurre A mi alrededor Para captar Ese instante En tiempo Y espacio Suspender Tiempo Y espacio Este Que es el La magia Que nos permite El maravilloso Arte fotográfico Y se encontrarán Con instantáneas De la costa atlántica De Rosario De Buenos Aires De La Plata Y alrededor Es la ciudad Desde donde te hablo Donde nací Y resido Y bueno Nada Esto es lo que Les ofrezco Estas Estas postales Imperecederas De mi archivo Fotográfico Como digo Mucho paisaje Natural Mucha pintura Emocional Como me gusta Decirlo Y algunas Cuestiones Más abstractas Y algunos Espacios arquitectónicos Muy bellos Como digo De Buenos Aires De Rosario Y también De aquí De la ciudad De La Plata Que espero Que puedan Conocer Y que puedan Sentirse Atraídos Por mi manera De comunicar Este arte Fotográfico Que tanto Me apasiona Charly Que lindo Por supuesto Que va a estar También La Compartir Porque eso Se trata También Con el tema Radial Y de explicar Que todo Este material Lo van a encontrar Dentro de nuestras Páginas También Hoy por hoy Están saliendo En dos emisoras En la cual Estamos Es un halago Poder hacer un duplex Y saber De que más gente Se va sumando A este arte Tan maravilloso Que tenés Para ofrecer Así que bueno Un placer Un placer Una vez más Haberte tenido Aquí en la radio Como invitado Y que nos traigas Así imágenes Para visitar Recrear Y que también Sea parte De aliento Así como fue Para la parte De la escritura Ahora hablar Más profundamente Para todos Aquellos que aman La fotografía Charlie Yo te agradezco Muchísimo Te agradezco También por el duplex Por la otra radio Amiga Un saludo A ambas radios Ambos equipos Estamos trabajando Trabajando allí Para que esto Salga al aire Ambas audiencias Un abrazo Grande a vos Y sí De eso se trata De compartir Lo que nos apasiona Quienes creamos Estamos continuamente En esta misión Que no se termina nunca Y que Toda idea Toda materia creativa A nuestro alrededor Que podemos transformar Como esa energía A nuestro alrededor Que reciente decía Transformarlo En materia creativa Solo alimenta Más creación Y solo es combustible Para nuestra imaginación Que es inagotable Y puede surgir En infinitos proyectos Siempre y cuando Lo querramos Es una misión Un caminito Que afortunadamente Nunca se termina Y siempre aparece Una lucecita Por allí Que nos indica Algo nuevo Algo nuevo Que se avisora Y algo nuevo Hacia donde seguir Y hay que seguir Esa intuición Y seguir creando De eso se trata Porque los artistas Tenemos el oficio De dar Un artista Nació para brindar Así que tenemos Que brindar Aquello que nos es De alguna manera Revelado Con los talentos Con las posibilidades Económicas Técnicas Actitudes Intelectuales Lo que sea Con lo que puedas Brindar No guardártelo Es muy importante Mostrar el arte Por eso Era muy importante Para mí Burgar en mi archivo Fotográfico De una década Y sacarlo al mundo De alguna manera Como fuera Porque el arte Guardado No sirve El arte Solo es arte Una vez que se pone A consonancia Y a relevancia En el ojo público En un espectador En un lector En un oyente Que puede resonar Con vos Que puede sentir Que puede vibrar Con ese eco Que te va a juzgar Porque el arte Una vez que ya Sale de tus manos De alguna forma No te pertenece Y el camino Termina Con la sensibilidad Estética De aquel otro Que está Contemplando O consumiendo Lo que vos creaste ¿No? Entonces Eso indica También un juicio De valor Y bueno Allí también Surgen cosas Muy interesantes Porque el arte Puesto en debate Bueno Son los riesgos Que corremos Como artistas ¿No? Y eso me parece Que completa el camino Completa el círculo Y una vez allí Está completa la obra Así que yo espero Que puedan Resonar Con esto que tengo Hoy para dejarles Y bueno Nada Gracias por También por tu sensibilidad Y por tu apertura Y por tu generosidad Inmensa Porque sé que apoyar Me consta Lo has hecho conmigo Y me consta Que lo has hecho Y lo seguís haciendo Con mucha gente A los artistas Y a los escritores Autogestivos Independientes Hay mucha gente Talentosa Buscando Lugares Para poder editarse Con lo difícil Que hoy es editarse Y mostrar Entre todo El magma virtual En el que estamos Sumidos Pero bueno Hay mucha gente Talentosa Y también hay que Hacerle espacio A los artistas Que autogestivos Que no formamos Parte de la hegemonía En los medios Y es muy lindo Lo que haces Charlie Te lo quiero decir Y agradecértelo Una vez más Muchísimas gracias A la espera Del mes de agosto Entonces Para este gran lanzamiento Te dejo un abrazo enorme Y te saludamos Desde ambas radios Para decirte Gracias Por una participación más Aquí en nuestra mañana Gracias hermano Abrazo enorme Chao 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 Chao